¡Oye, qué lindas son! ¡Vamos allá! ¡Qué lindas mujeres tiene Mayarí! ¡Para que los mozos flacos pasen un rato por allí! ¡Para que los mozos flacos pasen un rato por allí! ¡No hay casualidad con las mellizas! ¡No hay casualidad con las mellizas! Allí también son bonitas pero en Mallorca ¡No hay casualidad con las mellizas! 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 Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Un ratito a pie y otro andando Ahora voy caminando Ahora yo voy caminando Ahora voy caminando Ahora yo estoy acabando Ahora voy caminando Vámonos a la rumba buena que está empezando Ahora voy caminando Ahora la rumba buena que estoy cantando Ahora voy caminando ¡Ahora voy yo voy yo voy yo voy yo voy! Ahora voy caminando, la rumba yo estoy cantando. Ahora voy caminando Oye la rumba, estoy vacilando Ahora voy caminando Ahora yo voy caminando Ahora voy caminando Cuando es que esto se está acabando Ay tú no sabes la risa que me da Que risa me da Ay mi coro otra vez se me quedó atrás Que risa me da Se quedó y se quedó y se quedó Que risa me da Pero ahora ya acaba de entrar Que risa me da Ay ese coro tan bonito Que risa me da Que a mí me pone, me pone, me pone a cantar Que risa me da Pero la rumba buena, rumba buena, rumba buena Que risa me da Ay pero vamos, ay pero vamos pa' allá Que risa me da Que sonido tan triste cuando se acaba Se aparece y pa' un pa' Gracias Muchas gracias Muchas gracias